Agradecer a las trabajadoras y a los trabajadores del área de libros de texto gratuitos, distribuyen año con año prácticamente 7 millones 469 mil libros. Todo el almacén y todos los libros han sido sanitizados para su distribución. Los libros que son una herramienta del saber para nuestros jóvenes, una herramienta que les va a servir para iniciar nuestro ciclo escolar 2021-2022. Por el bien de nuestros jóvenes de Oaxaca, seguiremos adelante con la educación. Quiero reconocer la enorme tarea que cada año llevan a cabo para que los libros lleguen a las ocho regiones. Atraviesan todo tipo de tempestades para entregar sus libros de texto. Oaxaca siempre cumple. Las niñas y los niños de Oaxaca son el centro del proceso educativo. No es el director del IEPO, no es ninguno de nosotros siquiera. Todos los que estamos aquí, todos, debemos servir, pensar y trabajar en las niñas, en los niños y en los jóvenes de Oaxaca, que es nuestra responsabilidad. Muchísimas gracias. Buen día. Gracias. 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 Gracias.